Y vamos con el unboxing de Selma Song, que es la banda sonora de la película de Bjork, Dance in the Dark. Una película muy bizarra, pero muy, 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 muy épica, la verdad. Y bueno, la banda sonora tiene todos los elementos para ser una banda sonora, una de las bandas sonoras más épicas de todos los tiempos. Ese es el tracklist. Y aquí sale algo de Selma Song. Es tan genial esta banda sonora, los arreglos que tiene, están todos hechos por Bjork, inspirado evidentemente y creado especialmente para lo que es la película, que refleja todos los hechos de la película. No tiene mucho más el libreto, tiene como una especie de póster con el personaje de Bjork en esta película. Y aquí el tracklist con nuevamente la portada con el personaje, Selma, de la película Dance in the Dark. Ya sabes que para recibir nuevos unboxing, este disco salió entre medias de Homogenic y su disco más experimental, Vespertín. Y bueno, ya nos hacía un poco la idea de lo alternativa que quería de repente ser Bjork, ¿no? Así que luego en el siguiente paso nos pilló un poco en shock, pero ya no nos pilló tanto, ¿no? Después de la película que hizo de Selma Dark y ya sin lugar a dudas, bueno, pues nos dejó claro lo que era Bjork y lo que quería ser. Bueno, pues ya sabéis que para recibir nuevos unboxing, muy atento a próximas transmisiones, los seleccionamos a través de nuestro Twitter, arroba popnews6, en el cual podéis votar por vuestro favorito, y después nosotros venimos aquí y lo enseñamos. Nos vemos en la próxima transmisión. We're sorry. We're sorry. S*** is not in service.